Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos acá a las instalaciones deportivas de la Palacio Fajardo para lo que va a ser este encuentro entre Barinas TV y Agroesteros en la categoría primera. Ya Agroesteros en la jornada uno viene de ganarle por la mínima a Carlos Márquez, mientras que el equipo de Barinas TV va a debutar en esta presente temporada del Vacacional de Fútbol. Ahí vemos el saludo de los protagonistas. Maya, ¿no? El árbitro principal para este compromiso. Viene de pitar el Deportivo Táchira portuguesa. Vamos a observar el sorteo entre los capitanes, entre Sebastián Ojeda con la camiseta número 8. Y también tenemos allí a Mermejo, otro de los jugadores importantes en este equipo de Barinas TV. Todo listo, las emociones del Deporte Rey. Acá en Barinas TV para todos ustedes. La televisora regional, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y las buenas noches a nuestro relator el día de hoy. ¿Qué tal, Ricardo Paracuto? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. El saludo y el abrazo fraternal para toda la gente que a esta hora sintoniza la señal de Barinas TV para este compromiso entre la oncena de la televisora regional Barinas TV y Agroesteros. Estamos en el debut del equipo de la televisora en este campeonato vacacional en la primera categoría. Ya estaremos adentrándonos un poco en la información de quiénes son los protagonistas, los 22 que saltaron a la cancha del rectángulo de juego de la Manuel Palacio Fajardo. Como bien lo decía, José Gregorio Maya es el árbitro encargado de impartir justicia esta noche entre Barinas TV y Agroesteros. Así es, así que la pelota en la mitad de la cancha va a sacar Barinas TV. Así que bueno, más adelante vamos a estar dando más detalles. El once titular, por supuesto, vamos a estar analizando profundidad ambos equipos. Así que todo listo, Maya, cuando usted quiera, porque las emociones están acá en Barinas TV. Barinas TV Fútbol Club frente a Agroesteros en el relato de Ricardo Paracuto. Vamos junto a Carlos Vargas en los comentarios, en sus marcas, listos, fuera. Ha sonado el pitazo inicial acá en la Palacio entre Barinas TV y Agroesteros. El primer saque de banda del compromiso corresponde a Barinas TV por intermedio de Gabriel Solano. El lateral derecho que la va metiendo al medio, el cabezazo defensivo fue de Castellano, el central de Agroesteros. El surdazo arriba buscando justamente a Villarroel, uno de los delanteros del cuadro de Agroesteros. Corre la pelota por esta zona derecha en ataque para Barinas TV. Márquez el número 19. Habrá reposición manual otra vez para el cuadro de la televisora regional sobre la banda derecha. Sector ofensivo con Solano en la reanudación. Buscando en el arga al capitán Mermejo. Le rebotaba la pelota a Prado y habrá saque de banda. Esta vez favorable a Agroesteros. El once titular por parte de Barinas TV. Carlos en el arco. Solano, Aguilera, Aranda, Santiago allí en la zona defensiva. Márquez, Prado, González, Guevara en la zona media. Y Mermejo, Andesor, Mermejo, dos Mermejo en el frente de ataque por parte de Barinas TV. Este es el once titular, Ricardo. Así es. Mientras que Agroesteros forma con Diego Navas, Vergara, Santiago Castellano, Elio García, Pedro Zapata, Carlos Aguilar, Sebastián Ojeda, Maiker Manrique, Carlos Manrique, Luis Castillo y José Villarroel. Ese es el once que presenta el equipo que viste de verde. Va tocando por el medio. Aparece Villarroel, el número 25, pisando en el cerco, descontando la marca de uno en el círculo central. Villarroel la tiene que tirar atrás. Se le va un poco larga. Vergara se complica y terminará siendo lateral en favor de Barinas TV. El banco de suplentes de Barinas TV. Mesa, Durán, Nicolás, Figueroa, Gámez, Canelón, Arenas, Montilla. También está Moreno. Este es el banco de suplentes de Barinas TV. Balón al aire, ya se precipita, mantiene el esférico en territorio contrario. El equipo de Agroesteros cargando por la derecha con Aguilar metían al área. Está adelantado el hombre que interviene en la acción. Me parecerá Villarroel. En efecto, habrá tiro libre indirecto favorable a Barinas TV. Por parte de Agroesteros, en el banco de suplentes está Nieves, Llanes, Goitía, Corrales, García y Villamizar. Este es el banco de suplentes. Ahora sí nos metemos en el análisis del partido Ricardo Paracuto. Un partido muy movido. Un partido que ha comenzado con el manejo de balón. Sobre todo, se está jugando más en la zona media de la cancha. Sí, hasta ahora en tres minutos, en el transcurso del tercer minuto, todavía no intervienen con mayor peligrosidad sobre alguna de las dos áreas. Trata de inclinar la cancha en este momento ahora Agroesteros. Sin embargo, aparece la pierna fuerte allí de un hombre de Barinas TV para rechazar el balón que traspasa en este caso la cerca perimetral. Así que habrá reposición manual para Agroesteros. Por la zona derecha en sentido de ataque en sector medio. Arriba la pelota, Buscaba Vergara. Anticipado en nombre de Barinas TV y el que la tiene es el capitán Néstor Bermejo. Profundizando por la zona izquierda el corte defensivo. Y para rechazar esa pelota ahora Vergara. Se equivoca, corta Mermejo, el capitán de Barinas TV. Va Mermejo, fue todo a balón según la apreciación de Maya en esta última. El jugador de Agroesteros ataca el cuadro verde. Corta en el fondo Aguilera, el número 17 de Barinas TV. Recupera en el medio Agroesteros. Ojeda la perdía. Toca y sale jugando Ronaldo González arriba para Mermejo. Muy larga la pelota. El que metía era el número 19, Márquez. Sí, era Márquez. Era el que se movía de tres cuartos de cancha acompañando allí a Mermejo. Bien ubicados. Y es lo que intenta Barinas TV. De que Sebastián Ojeda no maneje la pelota. Que es el que garantiza allí el pase limpio. Atención, hay una falta. Que tienen las acciones el árbitro Maya. Llama a capítulo allí un jugador de Barinas TV. No pasa a mayores. Ahora tiro libre para Agroesteros. El que moverá es el número 8. Sebastián Ojeda ya lo describía. Estimado comentarista. Sí, campeón en la tercera división con el equipo Minefugo Club. Va a representar a Barinas. Va a enfrentar al campeón de Táchira. Así que bueno, el capitán, por supuesto, camiseta número 8, Sebastián Ojeda. Lateral interrumpido en este momento el trámite del partido acá en la Palacio Fajardo. En el debut de Barinas TV en este campeonato vacacional. Primera participación, ¿no? El cuadro de la televisor en este prestigioso y tradicional torneo. Y por supuesto, en su debut hay que resaltar también lo de Agroesteros. Que en la primera jornada viene de ganar 1 a 0 frente a Carlos Raúl Villanueva. Un grupo que empieza, porque ya tuvo acción hoy con el estreno, como ya lo decíamos, de Barinas TV. Con la presencia de Mermejo como capitán. Uno de los referentes, sin lugar a dudas, de este equipo. Mientras tanto, acá va a sacar desde el fondo, con esta pelota en táctica fija, el portero Navas. No, este es Flores. El conservero justamente de Barinas TV. Buscaba... Márquez, sin embargo, recupera a Agroesteros. El que llega es Villarroel. Pisa la pelota. Villarroel es habilidoso. El 25 toca por este lado para Zapata. El cabezazo en el fondo fue de Aguilera. El pelotazo largo es de Ronaldo González. Muy profundo, arriba, vertical, para que corriera por allá Guevara. Sin embargo, a Tenaza, sin mayores consecuencias, el portero Diego Navas. Textiles Mónaco, fábrica de todo tipo de uniformes. 0, 4, 12, 3, 37, 7, 3, 29. Otra vez se mete la pierna Villarroel en el medio. Recupera la pelota por Marinas TV, el número 24. Ya vamos a confirmar de quién se trata. Es Angerson Bermejo justamente. Mientras tanto, acá habrá nuevamente reposición manual favorable al cuadro de la televisora regional. Por la banda izquierda moverá Santiago. Este es el pecho allí, Manrique. La deja corta. Viene para jugar ahora Zapata. Hubo falta sentencia al árbitro. Clara y evidente sobre un jugador de Barinas TV. Creo que lo va a dejar en amonestación verbal por el momento, Maya. Así es, ahí se trataba de Pedro Zapata, camiseta número 18. Se escuchó fuerte, se escuchó acá en manotazo. Por supuesto, en ningún momento fue a disputar la pelota. Y lo perdona Maya. Lo perdona... Hubiese sido tarjeta amarilla y no pasa nada, pero... Hay un tiro libre a favor de Barinas TV. Acomoda a Mermejo el zurdo. También está cerca González, pero me parece que no se la quitan a Mermejo el número 10. El capitán Néstor Mermejo se para frente al balón. Arma la barrera el portero Navas. Hasta con cinco elementos allí cerca, marcando la distancia reglamentaria. El árbitro Maya. Y preparado y concentrado el zurdo de Barinas TV. Néstor Mermejo. Alto el remate de Mermejo. Sin mayores consecuencias sobre el arco que defiende Navas para Agroesteros. Movido Barinas. Por la compra de un equipo con su respectiva línea, usted va a estar participando por un remi. Movido Barinas. En el cese, dorado, planta baja. Y a 200 metros, el estadio Agustín Tobar, La Carolina. A sacar flores. En este caso, Navas. Navas, el portero de Agroesteros. La baja en el medio, Villarroel. Viene a buscarla toda, salió en la bomba central. El delantero de Agroesteros. La apertura sobre la izquierda es para Zapata. El lateral que juega en el medio. Controla nuevamente Villarroel. Gira Villarroel. Cruza la mitad de la cancha. Deja en corto para Aguilar. Quien se mueve por la izquierda de nuevo por el medio con Villarroel. Controla ahora Manrique en el círculo central. Descarga por la izquierda. Pasa el ataque. El lateral izquierdo Zapata estaba adelantado. Era el número siete Aguilar. Sentencia al fuera de juego el segundo asistente. Así que habrá tiro libre indirecto para Barinas TV. Hasta ahora el bloque bajo de Barinas TV ha estado bien ubicado. Por supuesto con el manejo de balón dándole prestancia. Hablo de Agroesteros con Sebastián Ojeda. Y por supuesto con Manrique que son uno de los jugadores clave en la zona media. Por supuesto hablar del jugador camiseta número siete Aguilar. Que es el que va por fuera. Tiene mucho trabajo el lateral derecho Solano. Camiseta número tres. Pero hasta ahora están resguardando bien sus espacios. Barinas, este ven en su debut acá en el vacacional. Nuevamente desde el fondo para reanudar el canceruero Flores. Cortaro Zurdo. Amanda Larria. Tres cuartos de cancha sin dejarla caer. Despeja el defensor de Agroesteros Castellano. Se le hace corta la cancha frecuentemente a ambos equipos. Sale el balón con bastante frecuencia. Vale a la redundancia. Repone Solano. Lo madrugaron al hombre de Barinas TV. El que la perdía era Prado. Acá va el ataque de Agroesteros. Fue todo balón. Cerca estaba Maya para dejar seguir. González toca por abajo. Buscaba a Mermejo. Le queda Solano el lateral derecho. La pide Anderson Mermejo. El pase fue al vacío a la frontal del área. Entraba Néstor Mermejo. Primero el cancerbero Navas. Atento para intervenir y conjurar el peligro. Por las condiciones de la cancha. Excelente porque Solano intuye el movimiento de Mermejo. A las espaldas de la sala central. Pero estaba bien ubicado Flores. El guardameta de Navas. El guardameta de Agroesteros. El pase largo por la derecha. Llegaba Márquez. Anticipó un defensor. Mandando el balón fuera. Y arrianuda Barinas TV con Mermejo. Nuevamente para Márquez. Que quiso tirar el centro al área. O al menos esa parecía ser su intención. Sin embargo se va desviado el balón por la línea de meta. Habrá reposición desde el fondo. Lo saque de puerta para Agroesteros. Carnicería del Oriental. Lo mejor en carne. En urbanización de Sanción Opaes. Sector 3 calle 16. Siempre contigo. Lo mejor en carne. Carnicería del Oriental. Vergara el lateral derecho. Profundizando el ataque de Agroesteros. Por esa zona llegaba Castillo. La tiene Castillo. La pide Villarroel. La tocó Prado. El número 8 del equipo Barinas TV. Fue el último en tocarla. Así que va del cuadro de la televisora. Corresponde el lateral para Agroesteros. Inclina su ataque por la derecha esta vez. Pivoteaba Castillo. Dejó para Menrique. Abierto está. Aguilar. Le traigo. Tapó el portero. Tapó el portero Flores. El remate de zurda de Carlos Aguilar. La primera llegada clara de peligro. Para Agroesteros. Recupera en el medio Barinas TV. La tiene Néstor Bermejo. La tira larga por la derecha. Intentaba el sprint. Anderson Bermejo. Estaba aún en su propio mitad de la cancha. Ahora llama a sus compañeros para presionar. Desde el fondo sale jugando Agroesteros. Vergara por la derecha. Enganchó Vergara. Tocó para García. La rifa García al medio. Buscaba Villarroel. Llega también Castillo. Termina sancionando una falta. La malla favorable a Barinas TV. Retrocedemos un poco de lo que fue la jugada. Sebastián Ojeda para Aguilar. Que encuentra el espacio. La pegada al arco. Excelente Carlos Flores. Porque se ubicó bien en el primer palo. Pero después hablando de matices y cosas por debatir. Porque es un partido de ida y vuelta. Sí ha tenido más la pelota Agroesteros. Pero se ha servido defender el equipo rojo y blanco. Muy buena intervención del canserruero Flores. Allí en el primer palo se cobra este tiro libre favorable a Barinas TV. El cabezazo defensivo. Sobre el punto penal para evacuar ese balón. Trata de armarse el contragolpe de Agroesteros. Rechaza como puede sin dejarla caer. Ronaldo González en el medio. El balón abandona el rectángulo de juego. Habrá lateral para Barinas TV. Multiservicios Los Arias. El amigo del camionero. Todo en repuesto para su camión. Urbanización Andrés Bello. Sector José Gregorio Hernández. En el callejón Bolívar. 04-14-054-38-19. Peleaba por ese lado Márquez. Recupera Agroesteros. El pase era de primera de Castillo buscando Villarroel. Intersectó Prado. Jugó por la derecha para Márquez. El control de Márquez. La tira al borde del área. Saltaba para cabecear Mermejo. No pudo. Llegó al rebote Santiago. Descargando por la izquierda. Este es Aranda. Jugó para Anderson Mermejo. Le quedó alta la pelota. Llegaba por allá Prado. Lo tendido ya se recupera desde el fondo. Trata de sacar ese balón el equipo de Agroesteros. Con Vergara por la derecha. El esférico rebota en la cerca. Y habrá lateral para el cuadro de verde. Comienza el juego de fricción. Comienzan a mostrarse algunos jugadores. Se han soltado más. Por supuesto hay que hablar de Ojeda. De Manrique. Villarroel. Hablabas tú Ricardo. Uno de los más técnicos del partido. Sí, sobre todo en los primeros diez minutos. Fue de los más participativos. Intentando siempre ser la referencia allí en esa zona de tres cuartos de cancha. Para abastecer a los jugadores por fuera. En el caso de Aguilar el siete. Que ya tuvo una. Sí. Y el propio Castillo. Y el propio Castillo que es el que juega allí también en el frente de ataque. El número veintitrés. Varía mucho lo que es el esquema. El cuatro tres tres. Por supuesto. Con el lateral izquierdo un poco más proyectado. Ahí lo vemos. Se trata de Pedro Zapata. Hasta ahora no termina de desenredarse el partido como tal. Más allá de esa ocasión de Aguilar. Hay muchas atenciones. Sí. Mermejo de primera. Dejándola para Néstor. El cambio es bueno. Por la izquierda va a toda velocidad. Al entraba por ese lado. Era Guevara el número veintiuno. Que quedaba prácticamente mano a mano. Bueno el repliegue de Aguilar. Y la cobertura defensiva. Esta vez con Vergara. Presiona Guevara. En el fondo le queda a Elio García. Uno de los centrales de Aguilar. Toca para Castellano el número cuatro. De frente hacia su propio arco. Presiona Mermejo. También se suma Márquez. Tiene que jugar ahora por la izquierda. Dándole rotación allí. Basculando el equipo de Agroesteros con el balón. Vergara este es el número dieciocho. Zapata que la tira al medio. La baja Manrique. Uno de los dos Manrique en cancha por Agroesteros. Este es Sebastián Ojeda. Tocando en corto. Ahora para Manrique de primera García. Por la derecha aparece Vergara. El lateral diestro. Secuencia de pases. El equipo de Agroesteros metía a Manrique. Atención al peligro. Va por esta zona. El centro. Y el remate. Al arco era de Castillo. Le quiso pegar de primera en el primer palo. Mandando por encima su remate. Castillo en este momento del partido. Al minuto dieciséis. Buena combinación. Porque parte de la zona media de Sebastián Ojeda. El capitán. Camiseta número ocho. Por la derecha. El movimiento también de Castillo. Después no impacta a la pelota de la mejor manera. Creo que se pasa un poco. Pero creo que si hablamos de tenencia. Ha sido más Agroesteros. Obviamente el bloque bajo de Varinas TV. Ha estado a la altura. Por supuesto en esta sí. Deja un poco los espachos en zona defensiva. La salida al medio. El balón dividido. Llega González. La termina perdiendo. La gana Villarroel. El forcejeo allí. El pie a pie entre González y Villarroel. Lo viene a apretar González. Se libra de la marca Villarroel. Se apoya en Manrique. Rechaza con todo ahora Solano. El defensor marcador de punta derecha. El cerco que va a los previos del portero Navas. Ya en diecisiete minutos de la etapa inicial. Acá en la Palacio. Cero a cero hasta ahora Varinas TV y Agroesteros. La dormía González. Recupera Ojeda. La baja Villarroel. Venía a presionar Bermejo. La tiene Manrique. Carlos Manrique. El número veinte. Subía al ataque Vergara. Anticipó Santiago. Al ataque. Este es el número veintiuno de Varinas TV. Carlos Guevara. La tiene ahora Prago en el medio. Deja para Santiago. El lateral izquierdo. Termina perdiendo el balón. Habrá lateral para Agroesteros. Café Magnolia. En la calle Cedeño. Diagonal a la Plaza de los Bomberos. Veinta de café molido y en grano. Al mayor y de tal. Directamente desde Bocono, Estado Trujillo. Café Magnolia. El pelotazo largo. Arriba. Va Aguilera en el desborde. Aguilera en el desborde. También llega Villarroel. Villarroel. No sé si vieron el palo. La sacó. La sacó Flores. Realmente no está. Desde acá nos tapó la visual. Justamente el propio Villarroel. Se ha salvado Varinas TV. Es lo concreto en este momento del partido. Nuevamente le tomaron la espalda por esa zona entre central y lateral derecho. Y apareció Villarroel para estrellar su remate en el travesaño. Villarroel ganándole el duelo tanto a Solano como a Aguilera. Lateral derecho y central. El remate en el bajante derecho por Poco. Abre el marcador Aguesteros que ha hecho mérito para anotar el primer gol. Insisto, pero Varinas TV con lo suyo. Con sus fortalezas defensivas. Por supuesto ha evitado. Acá por supuesto la intuición que tiene Aguesteros es la transición rápida para ganar las espaldas. El balón dividido al aire y vino al techo de la tribuna. Acá en la cancha de la Palacio Fajardo. Verá reposición manual por la izquierda. Hace Zapata. Y nuevamente el balón se escapa. Esta vez más lejos. Habrá que irlo a buscar a alguien que lo pase. Concierto es que hay lateral en zona ofensiva favorable a Aguesteros. Taller Maracay-Valinas. Lo mejor en la tonería y pintura de vehículos en Valinas. Más patrocinador oficial de Proceres. Club por Club. Villarroel siempre con el balón. Habilidoso, escurridizo. Villarroel lo marca en dos. Pasó Villarroel. Amagó con el centro. Ahora sí la tiró al segundo palo. Está Manrique en el área. La bajó de zurda. No pudo acomodarse para rematar al arco. Terminó sacando ese balón uno de los defensores de Varinas TV. Corre por allá Marbejo. Llega primero de cabeza para bajar la Castellano. El central de Aguesteros. Todo bajo control con el portero Navas. La peinaba Zapata. Llega ahora por este lado el número 19. Elio García. El central que hacía la permuta allí de posición. Con Zapata la dejó corta García. Recupera Márquez. Pasó Márquez. Se queda reclamando ahora una falta a Márquez. Cuando se le iba a largar la pelota. En el fondo García. Este es García el número 19. Dejó en corto para Zapata. El pase largo de Zapata. No pudo llegar Villarroel. Metía la pierna a Castillo. La baja Villarroel. La deja pasar Castillo. Aparece Aguilar para entrar en el área. Aguilar. Va Aguilar. Mató Aguilar al primer palo. Salvó Flores. Bueno, fue al poste nuevamente el balón. Ya que de meta para Varinas TV. Tiene que corregir, ajustar por esa zona en defensa el cuadro de la televisora regional. Márquez. Pasó Márquez. Responde ahora el cuadro de la televisora con Márquez. Le queda el rebote a Mermejo. El pase largo por la izquierda para Guevara. En el área sacó Vergara. Persiste el peligro. Llega Guevara. No pudo perfilarse de cara al arco. Ahora se torna día y vuelta el compromiso. La tiene Villarroel. Levantó la mirada. La cambió toda por la izquierda. Llega Aguilar para el primero. ¡Aguilar! Remató de zurda. Desviado. Perdonó esta vez Agro Esteros. Saqué de arco para Varinas TV. Y qué buena pelota de Villarroel, ¿no? José Villarroel. Camiseta número 25. Al sentido contrario. Llegaba Aguilar nuevamente. Nuevamente el sector derecho está sufriendo. De Varinas se ve tanto por donde está Solano y Márquez. Otro remate más del jugador que ha sido más incisivo por lo menos en el frente de ataque de Agro Esteros. Se trata de Carlos Aguilar. Camiseta número 7. Villarroel. Gira Villarroel del sur. La mete en el área. No pudo pararla. Aguilar. Esperaba también Castillo. Rechaza con toda esa pelota. Anderson Mermejo. Arriba. Corre. Guevara en el duelo contra García. La ganó Mermejo. Le quedó a Guevara. No. Terminó sacando Castellano. Castellano en el central. La bajó Geda. El capitán jugó para Manrique por la derecha. La tiene Manrique de espalda. Se la arco rival. Gira Manrique. Desvía a Prado. Llega Guevara. Toca para Santiago. La perdieron. Y se arma nuevamente el ataque de Agro Esteros por la derecha con Villarroel. Que hace la pausa. Lo marca Prado. Jugó Villarroel para Manrique. Sobre la raya derecha. Retrocede Manrique. La pide Vergara. También el lateral que se adentra en territorio enemigo. Vergara juega por abajo. No pudo Villarroel. Y toca Castillo. De primera nuevamente ahora sí Villarroel. Se quedó corto en el despeje Mermejo. Va Aguilar. Termina rechazando con todo ese balón Solano. El lateral derecho. Le salió un pase. Arriba se quedó el portero. Va Guevara. De cabeza llegó para cortar Castellano. Habrá lateral en ataque para Barinas TV. Qué buen ritmo que tiene el partido. Más allá de las intenciones de ambos equipos. Por la presteza. Por la experiencia que tiene Agro Esteros. También le hace fuerte Barinas TV. Mermejo. Néstor. Mermejo. El capitán de la número 10. Dejó atrás para Prado. Despegó Prado. Se estreñó en el contrario. Llega para recoger el rebote Manrique. Jugó justamente con Carlos Manrique. El que va por la derecha. Es contando rivales. Aceleró Manrique. Que hay peligro en esta. No lo pueden detener a Manrique. Llegó para cortar Santiago. Ahora el central. Aranda. El número 2. El que envió el balón al torneo. Tiro de esquina para Agro Esteros. Muy rápido, ¿no? Este jugador Manrique. Pero estaba bien ubicado a Aranda. Porque le midió el tiempo. Pero es lo que tiene, ¿no? Agro Esteros. Tiene, a ver, calidad técnica. Tiene velocidad. Por supuesto. Le ha faltado, ¿no? Manerar malos tiempos. Barinas TV. La pelota. Tiene que pasar sí o sí por Néstor Mermejo para ver algo diferente. Por supuesto. Ahora córner para Agro Esteros. El centro desde la derecha. Rechazaba a Solano. Complementó a Mermejo. Se juntan los Mermejos. Va a Anderson Mermejo. Quedó mal el jugador de Agro Esteros. Tiene que detener el partido, Maya. Para atender la situación del jugador de Agro Esteros. Cuando iba en franco ataque el equipo Barinas TV. Sin embargo, tomó la decisión de paralizar las acciones. El árbitro José Gregorio Maya. Textiles Monaco. Fábrica de todo tipo de uniformes. Al 0-4-12-3-37-7-3-29. Movido Barinas. Por la compra de un equipo con su respectiva línea. Usted va a estar participando por un remi. Solamente Movido Barinas en el CCC Dorado. Planta baja. Y a 200 metros del estadio Agustín Tobar, La Carolina. Eiteramos el abrazo fraterno a toda la gente que a esta hora. Ya sintoniza este encuentro que se mantiene 0 a 0 entre Barinas TV y Agro Esteros. Ya en 25 minutos de la etapa inicial. En el debut del cuadro de la televisora. Acá en este campeonato vacacional. Ya se restablece de a poco el jugador Zapata, el 18. Fue el que quedó tendido sobre el gramín artificial de la cancha de la Palacio. Y como corresponde, de acuerdo al reglamento, Maya va a dar el balón a tierra. Para que se retome el curso del partido. Mermejo cerca, también González. Tiene que desalojar esa zona allí el jugador Villarroel. Mientras tanto ya se acerca Zapata para pedir su reingreso, para reingresar a la cancha. Rechaza con todo en el fondo. Castellano, el central. Ataca Agro Esteros a Castillo. Luis Castillo, el número 23. Quiere adentrarse en el área Castillo. Veteó los poños el portero Flores. Le quedó el de Bote Ojeda. Le pega Manrique. Desviado. Con tiempo y espacio, quiso probar de media distancia Manrique, el zurdo. Habrá saque de meta para Barinas TV. Fíjate el bloque bajo. Cuatro hasta ocho jugadores juntos en zona defensiva. Quedan tres más adelante. Por supuesto con el retroceso de Anderson Mermejo, que es el jugador camiseta número 24. También entendiendo lo que está sufriendo Solano y Márquez. Se ha cambiado de banda este jugador Mermejo, camiseta número 24. Hay dos Mermejos, Néstor Mermejo y Anderson Mermejo. Para aclarar acá la información. El cabezazo de Solano mete también allí el testarazo de González. Termina perdiendo la pelota. Rechaza con todo Zapata el zurdo. Busca Manrique por el extremo derecho. Llega en el retroceso defensivo. Santiago, el lateral zurdo, que no se complica. La echa sobre un costado para permitir el repliegue defensivo de su equipo. Ahora lateral para Agroesteros. Por la derecha Vergara busca Castillo sobre la línea final. Gira. Busca perfil. Cerca está Vergara. Nuevamente lateral para Agroesteros. Abaja con el pecho. Aranda para sacar ese balón. Agroesteros corre por acá. Guevara anticipa. En el fondo, Castellano. Habrá saque lateral para Barinas TV por zona izquierda en sentido de ataque. Está además la pregunta, Ricardo, pero... ¿Qué le ha faltado a Agroesteros? Bueno, puntería a la hora de definir, sobre todo en esa última, la de Aguilar. Anda acá, ataca primero Barinas TV. Intentaba escaparse por esa zona Márquez, que se cambió de punta, ahora cae por la izquierda. Habrá lateral para el cuadro de la televisora. Porque siempre está el análisis y la pregunta, ¿no? Más allá de lo que ya estamos viendo, que obviamente le ha faltado el gol. En el área, es Mermejo el que trata allí de darle resolución al ataque. Sin embargo, no pudo. Navaja, Castillo. Se le va larga la pelota y habrá lateral otra vez para Barinas TV. Y cuando hablamos de funcionamiento, creo que también Agroesteros ha dominado las acciones allí. Ojeda con el cambio de frente. Muy larga la pelota para Aguilar. Habrá reposición manual por el lado derecho. En el sector defensivo para Barinas TV. Pero tiene algo Barinas TV, ¿no? Que no pierde la compostura, no pierde el orden. Más allá de que algunas desatenciones defensivas por poco la paga caro. Pero hasta el momento se mantiene el resultado. Que es lo que al principio el técnico le comentó en el banco de Camerinos. Elio García es el 19. Este es Santiago Castellano. Presiona a Guevara. Llega también Mermejo. Recupera la pelota, Barinas TV. Se ve en la apertura de González por la izquierda buscando a Márquez. Se termina perdiendo ancha esa pelota. Habrá reposición de banda favorable a Agroesteros. Carnicería Oriental. Lo mejor en carne. Urbanización. Antonio Páez. José Antonio Páez. Sector 3 calle 16. Siempre contigo. Lo mejor en carne. Veintinueve minutos de la etapa inicial en este primer tiempo entre Barinas TV y Agroesteros. Cero a cero hasta ahora en silencio. El marcador nos ha cortado el precinto de seguridad de la pizarra de este partido. Mientras tanto ataca Barinas TV Balón. Que controla ya el cancelero Diego Navas. Quiso salir jugando rápidamente. Sin embargo se lo piensa ahora. Y suelta este pase largo arriba. Sin dejarla caer. Devuelve Solano. No llegaba Mermejo. Tampoco Zapata. Rechazó a Medias García. Ahora sí. Zapata el 18. Ante la presión. Tiene que soltar el balón. Buscando a Aguilar. Mete la pierna a Mermejo. Aparece nuevamente Zapata para cometer esta falta sobre Mermejo. Y lo va a amonestar Maya en efecto a Pedro Zapata. El número 18 de Agroesteros. Sí. Y Maya le dice. Uno allá. Otra acá. Por supuesto la primera lo perdonaron. Acá no. Suelta el manotazo. Y es el primer amonestado del compromiso. El lateral izquierdo de Agroesteros. Pedro Zapata. Bueno. Hablar de Pedro Zapata. Años anteriores. Si tenemos que hablar en categoría primera. Ustedes recuerdan aquel equipo Tinaja Fugoclub. Seguro que tuvo una hegemonía tremenda. La Tinaja. Acá se cobra el tiro libre. El zurdazo de Mermejo. El cabezazo. Pasó desguiado. Apenas cerca del palo izquierdo del arco de Navas. La más clara podríamos decir de Marina Esteve en esta primera parte. El testarazo de Mermejo que pasó saludando el poste izquierdo del arco que defiende Agroesteros. Cuando los partidos estaban un poco trabados. La pelota quieta puede ser una opción. Y qué cerca pasó ese cabezazo de Néstor Mermejo. Camiseta número 10. Por allí puede buscar el compromiso. Barinas TV. Hasta los momentos. Ha visto, ¿no? En ocasiones. En fracciones de partido. Como a Agroesteros le domina la pelota. Veamos si puede aprovechar en este momento Arena Esteve. Parece mermar físicamente un poco Agroesteros. La baja Mermejo Néstor. El centro templado. Al punto penal rechazaba García. Busca Aguilar para el contragolpe. Espera Villarroel. Controla Villarroel. Pasó Aguilar por dentro. En la cobertura estaba Solano. Milagrosamente porque se iba pie a pie. Cara a cara. Aguilar contra Flores. Acá desvía el balón Zapata. El marcador de punta izquierda que ya está amonestado. Y habrá lateral para Barinas TV. Prepara Solano el número 3. Manos arriba. Que rechazaba era Aguilera. Aguilera, por supuesto. Aguilera anteriormente. Este Solano el lateral derecho. Mermejo que metía la pierna. La baja Guevara. Corre Mermejo para llegar a la línea de fondo. No va a alcanzar. Y será saque de meta para el rastro. Multiservicios Los Arias. El amigo del camionero. Caja, motor, accesorios. Para Chevrolet Ford. Urbanización Andrés Bello. Sector José Gregorio Hernández. Callejón Bolívar. Al 0414-054-3819. Ambiente acá en La Palacio. La gente que aprovecha para disfrutar. Unos lo hacen en familia. Otros acompañados. Y realmente es un ambiente festivo. El que se vive acá en La Palacio. Cada vez que hay vacacional. Ataca Agroesteros. Está adelantado Castillo. Levantó la bandera del segundo asistente. Para invalidar el ataque de Agroesteros. Cuando Villarroel intentaba habilitar a Castillo. Indudablemente que es el eje del ataque de este equipo. El jugador Villarroel. Pasan todos los balones por él. Y siempre genera peligro. Más allá de que en esta última ocasión. Se encontraba en posición adelantada. El atacante Luis Castillo. Así es. Hay que resaltar el gran trabajo que ha hecho este jugador Villarroel. Además de eso. Cuando se combina con Aguilar. Cuando se combina con Sebastián Ojeda. Triangulan bien. Balón en el área. Navas. Navas atento. Quería pescar por allá. Marquez. La salida de Navas. Es por la derecha con Vergara. Toca Vergara al medio. Aparece Manrique. Se barre por allá. Nombre de Barilo Esteve. No pudo cortar. Quedó la pelota para Castillo. Que mete el pase al vacío para Villarroel. Se le va a largar la pelota a Villarroel. Llegó Manrique por el otro lado. Este es Carlos Manrique. El número 20. Está también en cancha por Agroesteros. Michael Manrique. El número 6. Quedó mal tras esta última. Aparentemente Solano. El número 3 de Barinas TV. Gabriel Solano. Sin embargo. Vemos que aparentemente no es de mayor gravedad. Y en efecto ya se reincorpora Solano. Así que bueno. Se va a reanudar nuevamente el saque de banda. Zapata. Jugó para Villarroel. La tiene José Villarroel. Aguanta la pelota. Llegan 2 a la marca. Le terminan quitando el esférico. Rechazaba con todo ese balón González. Rebotó en la humanidad de un hombre de Agroesteros. Y nuevamente habrá lateral para Barinas TV. Que Solano entre dos despojaron del balón a González. Metió Manrique para Villarroel. 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 Le quiere pegar. Abrió para Manrique. Le pegó desviado. Era Aguilar el que aparecía esta vez por la derecha. Mientras tanto se quedó reclamando un golpe allí. Aquejando o aquejado del dolor González. González. Camiseta número 20. Volante de primera línea. Cuando fue a disputar la pelota entre dos jugadores de Agroesteros. Agroesteros por supuesto ha sido el claro dominador. En cuanto a las acciones se refieren. Tres cuartos de cancha. Pero le ha faltado ese último toque. Estenuado a algunos jugadores. No es fácil. No es fácil jugar a este ritmo. Sí. Partido de ida y vuelta. De mucho físico por supuesto. El problema aparentemente es en el codo. De Ronald González. Sí. Camiseta número 20. Pero aparentemente no es mayor cosa. Puede seguir en el partido. Mientras tanto va aliviándose ese dolor. Sacará desde el fondo Carlos Flores. El guardameta de Barinas TV. La salida de Flores al medio. El cabezazo fue de Manrique. No era Obeda el que cabeceaba el capitán. Habrá lateral por la derecha para Barinas TV. Solano busca Guevara. Rechaza con todo ese balón Elio García. Nuevamente lateral para Barinas TV. Café Magnolia. Calle Sedeño diagonal a la plaza de los bomberos. Venta de café molido y en grano. Al mayor y detalle directamente desde Pocono. Estado Trujillo. Por la derecha. Se gesta el ataque de Barinas TV con este lateral. Mermejo que la va a meter en el área. El cabezazo defensivo. Le queda el rebote a Prado. No pudo acomodarse Prado. Quería. O le quedó para la zurda. Sin embargo persiste el peligro. Prado. Jugó para Guevara. Este es Márquez. El centro de Márquez. Se queda reclamando una mano. La gente de Barinas TV. Efusivamente dice que no Maya. De cualquier forma habrá tiro de esquina para Barinas TV. Con garra. Con espíritu competitivo. También se juega el fútbol. Ricardo. Y es lo que ha hecho. Barinas TV. Más allá de las fortalezas del rival. Atención. El primer tiro de esquina para Barinas TV. En este compromiso. Parece que es Mermejo. Que va a levantar el córner. En el área. Barinas Estaranda para buscar de cabeza. El centro. El cabezazo defensivo. Era de Zapata me parece. El hombre que rechazaba con el testarazo. Las salidas por la izquierda de Agroesteros. Pasó a la mitad de la cancha. El número 19. Va Enrique. Va a llegar al área. Termina yéndose el balón por la línea final. Habrá tiro de esquina para Agroesteros. Levantó Solano. Levantó Solano. Lateral derecho de Barinas TV. Se ha posicionado mejor. Como lateral. Tiro de esquina. Es el segundo para Agroesteros. Tercero del compromiso. Desde la izquierda. En sentido de ataque. Para Agroesteros. Veremos si puede sacar rédito de la jugada de táctica fija. El equipo verde. Bajo el arco. Está Flores. En el primer palo. Coloca un marcador allí. El centro. La punchó uno de los jugadores de Barinas TV. Sin embargo pasa el balón por el área. Sin mayores consecuencias. La baja Márquez. Atención. Hay peligro. Conduce en campo rival Márquez. Engancha Márquez. La cambió toda buscando Mervejo. Atento estado para cortar. Carlos Manrique. Es el que traslada el esférico. No pudo Solano. Tampoco va a llegar Castillo. Y en efecto habrá lateral para Barinas TV. En los relevos. Retrocedió bien. No González. Porque se proyectaba solo. El jugador Anderson Mermejo. Camiseta número 24. Prácticamente finalizando la primera parte. Cero a cero. Acá en las instalaciones. De la Palacio Fardos. Sí. Tiene que sacar más atrás. Y no hizo caso a la señalización arbitral. Lo cierto es que habrá lateral ahora para Aero Esteros. Con Zapata. Busca Manrique. Presiona Solano. Ya tiene Manrique. Pisa la pelota. Llega Zapata. Falta. Sentencia malla sobre la humanidad de Carlos Manrique. El número 20 de Aero Esteros. Habrá tiro libre para el cuadro verde. Lo va a ejecutar Pedro Zapata. Pedro Zapata también tiene su picardía para jugar. Y con qué número. El 18. Que tanto significa particularmente para el fútbol venezolano. Y para cualquier venezolano que juega el fútbol. Y precisamente el técnico campeón del mundo se saludó con Juan Arango hace días. El centro. El rebote le queda a Manrique. Le clama en mano. Deja seguir malla. Y en efecto habrá tiro libre para Barinas TV. Taller Marcai Barinas. Lo mejor en la tonería y pintura de vehículos en Barinas. Y patrocinador oficial de Proceres Fútbol Club. Mañana vemos acciones acá, Ricardo, a las 6 de la tarde. Sí, señores. Todos los días. Mañana va a jugar Pozones Fútbol Club. Proceres Fútbol Club a las 6 de la tarde. Categoría veterano. Ahí vamos a estar presente. Seguro. Así que bueno, señoras y señores. 0 a 0 acá en Apalacio, Agroesteros y Barinas TV. Ya en el epílogo, en la recta final de estos primeros 45. El pase largo, sin destino claro. Termina apoderándose del instrumento de juego el canserrero Diego Navas. De sobrepique rechazaba ese balón. Aguilara, el central, o uno de los dos centrales del equipo de Barinas TV. La baja. Santiago. Pasó al ataque. Santiago, el lateral por la izquierda. Abrió. Este sí es Santiago, el que aparece por el extremo. La bajada de Guevara en el área. No pudo controlar. Agroesteros sale con todo ahora al ataque. Agroesteros por la derecha. Esperaba Castillo. Se le acaba la cancha. Sin embargo, ahora lateral para Agroesteros por la derecha. Minuto 41 de la primera parte. No termina acá Maya. Así que concluye el primer tiempo. 40 con uno de agregado. Lo cierto es que termina entonces el primer tiempo con empate a cero entre Barinas TV y Agroesteros. Categoría primera entre Barinas TV y Agroesteros. Como ya lo decía mi compañero. Ricardo Paracuto acá en las instalaciones de la Palacio Fajardo. Bonito ambiente. Por acá tenemos a Pedro Ramírez. El único barinés que ha ganado o que ganó las cuatro estrellas con el equipo del Zamora. Nosotros vamos a hacer una pausa a la vuelta. Seguimos con más entre este compromiso entre Barinas TV y Agroesteros. Desde la Palacio Fajardo. Estamos de vuelta acá en las instalaciones deportivas de la Palacio Fajardo. del encuentro entre Barinas TV y Agroesteros. De la categoría primera. En un año en el cual vamos a estar un mes y medio disfrutando de este hermoso deporte. Acá con un gran ambiente familiar. Hay diferentes personalidades. Y por supuesto hablar de otras ciudades que se trasladaron para disfrutar de este gran marco. De este tradicional vacacional que usted lo vive por Barinas TV, tu televisora regional. Ya tenemos al árbitro principal Maya. En el círculo central de la cancha. Los 22 protagonistas. Me parece que va a ingresar Ronaldo Corrales. Por parte de Agroesteros. Experiencia, ¿no? Una zona media, camiseta número 3. Así que bueno, una de las modificaciones para Agroesteros. Me parece que son dos. Ya vamos a estar indicando. También, mira, se viene el 15. Se viene el 15. El 15. El 3 y 10. El 3. Y 10. Ronaldo Corrales con la camiseta número 3. Mientras que García con la 10. Le falta el 15. Así que señoras y señores, ya comienzan los segundos 45 minutos acá en las instalaciones de la Palacio Fajardo. En el relato de Ricardo Paracuto. Junto a Carlos Vargas en sus marcas listos fuera. Inicia la etapa complementaria entre Barinas TV y Agroesteros. 0-0 el partido acá en la Palacio en el debut del equipo de la Televisora. En este campeonato vacacional hubo cambios en el equipo de Agroesteros. Los mismos 11 en el equipo de Barinas TV de cara a esta fase del partido. El balón arriba buscando la aparición. Y vamos a confirmar quiénes se fueron para reacomodar la planilla. Lo cierto es que ingresó Corrales en el equipo de Agroesteros. Otro con experiencia en la más alta categoría. García el número 10. Y Melo con la camiseta número 15. Hermano de Luis Melo precisamente. Este es Cristian Melo. Sí. Gran jugador también. Sí, sí. Lo habíamos visto incluso en el equipo de Barrancas en algún momento. Al hermano de Luis Carlos Melo. Mientras tanto acá hay un jugador de Barinas TV. Es Aranda el número 2. El que no se recupera aún mientras que poco a poco va levantándose. Y ya está en pie aún con alguna dificultad. Pero ya se reanuda el partido. Sacó Flores. Arriba la pelota buscando a Anderson Mermejo. La tiene Mermejo. La toca al medio. Controla Ronaldo González. Le rebotó a García el central de Agroesteros. Como consecuencia habrá lateral para Barinas TV. Le dejó la pernita allí Sebastián Ojeda. Camiseta número 8. Resguardando su zona. Al igual que bueno. Es un gran duelo allí. El que vemos con Ronaldo González. Que lo ha intentado. Camiseta número 20. Comienza al mismo ritmo de la primera parte. De a poco los jugadores se van distribuyendo en diferentes sectores. Sigue con su bloque bajo. Acá se ve en un tiro de esquina. Importantísimo la pelota parada para Barinas TV. Es Mermejo el que acomoda. Anderson Mermejo. Espera Néstor Mermejo en el área. Está para cabecear Gabriel Solano. En el segundo palo también está Márquez. La jugaron de laboratorio. Allí al vértice del área. No podía controlar Guevara. Termina desperdiciando esta oportunidad. Balón parado el equipo de Barinas TV. La tiene Villarroel descontando rivales. Limpió el camino. La cambió toda Villarroel. Salió al portero Flores. Atento. Para hacer las veces de Líbero. Con su equipo en ataque. Sacó Flores sin dejarla caer. Se devuelve Castellano. No pudo controlar en el medio Ojeda. Recupera para Barinas TV. González. El pase a la frontal del área vino. Terminó cortando Manrique. El pase largo de Ojeda. Buscando por este lado a Aguilar. El número 7. Llegó al cruce. Un jugador de Barinas TV. El balón salió y como consecuencia habrá lateral favorable a Agroesteros por la banda derecha. Interesante el ingreso de Corrales. Sí, es porque le da experiencia, ese plus. Le da más claridad. Por supuesto cuando se junta allí con Sebastián Ojeda. Es otra cosa en la zona media. Ataque a Agroesteros. Neutraliza el ataque de Barinas TV. No pudo Mermejo. Pelea allí cuerpo a cuerpo con Manrique. Quedó la pelota para García. Quería filtrar a la área. Va Manrique. Sacó por allá a un hombre de Barinas TV. El control ahora es de Márquez. Se barre con todo para cortar el número 6 de Agroesteros. Maiker Manrique, el que vino con todo allí para drancar a Prado. A todas estas hay lateral para Barinas TV. Granudo a Santiago. Jugó para González. Pasó González. El eslalo González. Falta sentencia. Maya estaba muy cerca de la acción para percibir allí la entrada brusca de Manrique sobre González. Habrá tiros libres para Barinas TV. Y es la intención de ambos equipos, buscar el partido con más intensidad. El juego de fricción ha comenzado a aparecer. Manrique va con todo allí frente a Márquez, ¿no? Se paró Márquez como que un poco atormentado. Se juega con alta intensidad. Acá siempre en la Palacio en este campeonato vacacional va a cobrar el tiro libre. González al segundo palo. Atento, bien posicionado estaba el portero Navas. Para atenazar y conjurar el peligro. La salida larga arriba buscando a Castillo. No pudo parar esa pelota. De cualquier forma la rozó. Es lo que indica el árbitro Maya, el defensor de Barinas TV. Y... No, a ver. Será balón para Agroesteros. Toma todo su tiempo con mucha parsimonia. En la reanudación el jugador de Agroesteros. La meten al área. Sale Flores. Otra vez para... Conjurar el peligro. La baja Castellano, el central de Agroesteros. La gana Mermejo, rebota en un jugador de Agroesteros. Le quedó a Márquez. ¡Márquez! El cruce providencial fue de Elio García, el central de Agroesteros. Para evitar el grito de gol. Veremos que le va a acotar el linier al árbitro Maya. Sobre esta jugada en el área. Ahora en juego, a ver. Sí, al final se comunica allí Maya con su primer asistente o con su segundo asistente. Él fuera de juego, pero era la oportunidad de Márquez. Fierre espectacular allí del jugador de Agroesteros. Se mantiene Ojeda, el capitán de Agroesteros. Mientras tanto, saca... Navas. Ojeda, el capitán. Ya estábamos en estado. Pedro Zapata, que fue uno de los que salió como lateral izquierdo por parte de Agroesteros. Correcto. Este es Ojeda. Ah, y lo ganando la jugada del equipo de Agroesteros. En el medio recibe Manrique. La cambia toda por la derecha. Corre Aguilar. Llegó en el área. Aguilar está adelantado. Aguilar. Ander arriba por parte del primer asistente para invalidar el ataque de Agroesteros. Usted recuerda a Joander García, el jugador camiseta número 10 de Agroesteros. Sí, sí, claro. Jugó... Con el Monagas. Con el Monagas. Estuvo en Trujillanos también. Recuerdo a Joander García. Es el número 10 que ingresó en este segundo tiempo en filas del equipo Agroesteros. Aún sin cambios, Barinas TV. Ya en 7 minutos del segundo tiempo. El pelotazo largo, el cabezazo. En el fondo era de García. Bajaron a Aguilera el 17 de Barinas TV. Dejó seguir Maya. Arranca con todo en el ataque de Agroesteros. Por la izquierda se quedan reclamando el fuera de juego. En efecto, estaba adelantado el hombre que intervino en el ataque de Agroesteros. Viene en el achique en esta última el equipo de Barinas TV. Textiles Monaco. Fábrica de todo tipo de uniformes. 04-12-337-73-29. Movido, Barinas. Estamos en el cese dorado, planta baja. Y a 200 metros del estadio Agustín Tobar, La Carolina. Pelotazo de profundidad. La baja. Néstor Mermejo no pudo. Ante la marca de García. Llegó para complementar Castellano. La tocan al medio. La tiene Sebastián Ojeda. Este es Maiker. Manrique. Arriba la pelota buscando a Castillo. La gana Aranda. El central rechaza con todo ese balón. El campo contrario. No pudo cortar en el cabezazo. El jugador Melo. Lo cierto es que se prepara también un cambio en el equipo de Barinas TV. Trae ya el papel que lo acreditará como cambio el jugador número 22. Mientras tanto, acá detuvo un balón que llevaba cierta peligrosidad del canserbero Navas. Otra vez Flores para de un pique quedarse con el balón. Anticipando el ataque a Agroesteros. El balón le queda a Carlos Manrique. Avanza Manrique. Toca para Castillo. Aguanta. Recibe la pelota. Castillo se desvía en Aranda y habrá lateral para Agroesteros. Se va a venir con la camiseta número 22. Pablo Montilla por parte de Barinas TV. Se va Ronaldo González con a 20. Un poco extenuado el volante de primera línea. Gran desgaste físico. Experiencia. Ingresa Juventud. La juventud de Pablo Montilla en la zona media. La tiene Sebastián Ojeda. Conduce Ojeda. Quería tocar por la izquierda. Se equivocó en el pase. Recupera Mermejo. Anticipaba Castellano. Buen central este Castellano. Buen central. Y va. En campo rival Castellano. Le tocaba la pelota el recién ingresado. Montilla de Bra. Nuevamente saque de banda favorable a Agroesteros. Carnicería el Oriental. Lo mejor en carne. Urbanización José Antonio Paez. Sector 3 calle 16. Siempre contigo. El forcejeo allí. La lucha en la mitad de la cancha. En el círculo central aparece Michael Manrique para recibir Carlos Manrique por la derecha. Corriéndose al medio. Ahora sí. Profundeza Manrique. Hace el recorte Manrique. De zurda la mete en el área. Llegó para cortar Solano. Sale jugando Barinas TV. Rechazaba con todo. Michael Manrique. En el fondo se hace dueño del balón. Elio García. Tocó García. Corrales. Quería pegarle al arco. Le salió un pase para Aguilar. Llegó en el retroceso Santiago. Para enviar ese balón a un costado. Habrá lateral para O'Korner. Sí. Al final el rechace defectuoso del 26 de Barinas TV. Y será tiro. De acá es muy difícil para nosotros. En efecto. Tiro de esquina. Balón al segundo. Palo. El remate acrobático del jugador de Arreferos. De primera intención en el área. Ahora saque de meta para Barinas TV. Mientras se prepara otro cambio en el equipo de la televisora. El número 11 de Barinas TV. Se trata de Nicolás Solano. Solano Nicolás. Se retiró. El número 21 me parece que es Guevara. Cortó Manrique. Entró Solano. Este es el que interviene en este momento del partido. Mete la pierna. Levanta. Más de lo debido Manrique. Y es por ello que sentencia la falta a Maya. Será tiro libre para Barinas TV. Acomoda Mermejo. El capitán. Tendrá mucho que trabajar en la parte de definición a Arreferos en el próximo compromiso. A cobrar Néstor Mermejo. El centro elevado al área. Queda el rebote. Busca Montilla. Va a llegar el número 11. Veremos. Termina yéndose el balón a un costado. Habrá lateral para Arreferos. Arreferos, por supuesto, ha hecho algunos cambios posicionales. Con el ingreso de García. Sebastián Ojeda queda un poco más retrasado, ¿no? Como ese topper. Ahí lo tiene. Conduce Ojeda. El pase al vacío de profundidad. Da Aguilar y puede estar el primero. ¡Aguilar! ¡Tapa el portero! ¡El rebote! ¡Gol! 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 ¡Gol de Agroesteros! ¡Arcó Castillo en el rebote! ¡Atrás el remate de Aguilar! ¡Ahora sí! ¡Se puso en ventaja el equipo de Agroesteros! ¡A los 13 minutos del segundo tiempo! ¡Facturó Agroesteros con el gol! del Castillo, me parece el número 23 que definió el lance del Cancerrado Flores que sin embargo dejó el rebote para que la mandara a guardar justamente Luis Castillo el número 23 así es, el rebote hacia la derecha del guardameta Carlos Flores por fortuna estaba allí Castillo, solamente tuvo que tocarla pero la pelota o la jugada nace cuando estábamos haciendo el análisis de como González le daba más libertad a Sebastián Ojeda donde comenzó la jugada bien elaborada, estaba adelantada la defensa de Barinas TV y abre el marcador, justo resultado en honor a la verdad había hecho más y los méritos suficientes para entrar en ventaja el equipo de albesteros veremos ahora, de hecho hubo un cambio en Barinas TV y veremos como maneja ahora el partido y como puede hacer frente a la desventaja el equipo de la televisora regional tiene que ir tiene que ir al ataque tiene que ir al ataque sin descuidar a la zona defensiva la mata con el pecho este fue uno de los que recién entró el que acaba de entrar en contacto con el balón el número 23 me parece en Barinas TV el 22 Montilla entró entonces el otro Montilla que había ingresado Nicolás Solano también en el equipo Barinas TV de momento ahora saque de meta favorable a Agroesteros o en todo caso saque de meta no la anubación desde el fondo para Agroesteros el cabezazo la baja Mermejo busca Anderson sacó en el fondo Elio García no pudo Johanner le quedó a Solano rechazó ahora García se arma para la contra a Agroesteros el cabezazo era de Aguilera quedó también por allá Aranda la baja García ataca a Agroesteros el balón en profundidad no podía Corrales abraza que de meta para Barinas TV era Castillo le hace la diagonal Corrales pero la esperaba un poco más atrasado era la primera intención pero con los cambios también ha funcionado el esquema el día de hoy de Agroesteros que está llegando a 6 puntos victoria importantísima entonces para Agroesteros su segunda en esta fase inicial en esta fase de grupos de este torneo de primera en la categoría o en el campeonato vacacional 2023 a cobrar este tiro libre Agroesteros que maneja la ventaja en el marcador como ya decíamos refrendando su dominio en la cancha Carlos Manrique el número 20 metida la pierna Solano Manrique corre con todo para cortar Castellano el central termina llevándose la falta de el número 11 Nicolás Solano el número 11 de Agroesteros el de Barinas TV mientras tanto habrá los cambios varias modificaciones en el equipo de Agroesteros y también dos en Barinas TV Jesús Villamizar va a ingresar con la 11 se va con la 20 estenuado Manrique también ingresó con la 17 Daniel Llanes se fue con la 7 Aguilar por parte de Barinas TV Gabriel Solano con la 3 va a ingresar con la 6 Gámez y se va Márquez con la 19 parte de las modificaciones de Barinas TV y Agroesteros gran jugador este de Agroesteros Daniel Llanes camiseta número 17 extremo derecho veremos mueve sus piezas el equipo de Barinas TV buscando el empate refrescando el ataque seguro en el círculo central allí las ha ganado todas casi todas en el partido el equipo de Agroesteros mientras tanto acá comete falta el ataque el jugador del cuadro verde que se acomoda con la ventaja era justamente el desengresado el número 11 Villamizar ejecutará el tiro libre el portero Flores que a decir verdad reaccionó con un atajadón luego del primer remate de Aguilar pero nada pudo hacer para evitar el rebote que aprovechó de manera lapidaria el jugador Castillo con el que tiene en ventaja hasta ahora Agroesteros nuevamente entra en escena el portero Flores algo que se nota a Legos también es la juventud en este equipo de Barinas TV sí equipo muy noble muy noble a su vez en la toma de decisiones le falta un poco por supuesto hay jugadores más curtidos en Agroesteros que ya saben los que ganar estos campeonatos seguro este campeonato buscaba Anderson Mervejo dejó seguir Llanes el marcador de punta derecha al menos se acomoda en esa posición y ahora se reciente un golpe tras este último encontro de Názo con Néstor Solano Nicolás Solano corrijo el número 11 de Barinas TV Nicolás Solano habrá tiro libre para Agroesteros le pide que se tranquilice un poco seguramente allí vaya al joven Solano se reanuda el partido el cobro del tiro libre en favor de Agroesteros por la izquierda en sector medular sale para presionar por esa zona un hombre de Barinas TV y en efecto termina cometiéndose una falta en esta vez favorable a Barinas TV multiservicio Los Arias el amigo del camionero caja motor accesorios para Chevrolet Ford urbanización Andrés Bello sector José Gregorio Hernández Callejón Bolívar al 0-4-24-527-76-05 recupera la pelota Agroesteros recibe Llanes el 17 mete el pase de largo de profundidad buscando a Corrales y que le anticipa esta Aranda la pelea Corrales gana la posición limpiamente Aranda se complica luego termina jugando por la izquierda para el lateral Santiago la pide ahora Nicolás Solano viene a marcar a presionar y a robar era villamizar sin embargo gana el duelo Solano dejó para Mermejo en el vértice del área busca un jugador de Barinas TV en este caso termina yéndose el balón al lateral será saque de costado para Barinas TV está abierto el partido nada está definido ojo con alguna desatención defensiva de Agroesteros no puede pagar caro el centro al segundo palo buscaban a Néstor Mermejo el desbate al arco en el rebote de Pelón y Colás Solano apenas desviado quería incrustarla en el ángulo superior derecho del arco de Agroesteros se ha salvado el equipo verde tras este último tiro a puerta de Nicolás Solano el centro al primer palo Mermejo que cabecea devolución hacia atrás para Solano este que le impactaba de primera por poco allí en el bajante derecho que defiende Navas esto está abierto hay partido todavía Ricardo a ley de un gol para el empate el equipo de Arinas TV su debut en este campeonato vacacional el escarceo en el área el cabezazo fuerte allí para evacuar ese balón le queda el rebote entreverado ahora el asunto allí en la frontal del área mete la pierna la ganaba la ganaba Gámez sentencia Maya la infracción favorable a Agroesteros café magnolia calle sedeño diagonal a la plaza de los bomberos 20 de café molido y en grano al mayor y letal directamente desde Boconó estado Trujillo así que bueno 1 a 0 ganando Agroesteros el equipo de Balinas TV que a través de las modificaciones ha intentado un poco más si ha llegado la última más clara la tuvo Solano con la devolución de Néstor en Bermejo que es el capitán el día de hoy para el equipo de Balinas TV camiseta número 10 Gámez la pérdida en el medio llega Corrales aparece en el círculo central el patadón era de el marcador derecho de Agroesteros con Solano se preparan dos cambios más en el equipo de Agroesteros así es bueno dos modificaciones más se trata del jugador camiseta número 9 Franklin Goitia y con la 14 Carlos Nieves se va con la 6 con la 6 Manrique Manrique y también se va con la 23 el autor del gol Luis Castillo parte de las modificaciones de Agroesteros Carlos Nieves y Franklin Goitia camiseta número 9 Corrales ah Ronaldo Corrales va Corrales ante la defensa que le planteaba Solano el cabezazo el cabezazo fue de Llanes quedó en el medio para Gámez por Barinas TV jugando por la derecha ha contado en busca del empate el cuadro de la televisora regional veremos si logra acercarse Montilla el centro rompiendo la frontal del área también se abroquela busca amurallar su área el equipo de Agroesteros en el medio trabó con todo el número 5 de Barinas TV el pase al vacío y puede estar el segundo Agroesteros va a arrematar al arco es el culpable de que esto esté 1 a 0 lamentablemente su defensa no lo ayudó en el gol se viene otro cambio para Barinas TV Luis Moreno camiseta número 14 me parece que se va Anderson Anderson Mermejo camiseta número 24 efectivamente Ricardo se retira Mermejo uno de los Mermejo y el centro 11 Moreno el número 14 se cobra el tiro de esquina sin mayores riesgos ni preocupaciones para el para otro cambio José Mesa camiseta número 9 no interesante el delantero de Barinas TV gracias por la oportunidad José Mesa se va a Mermejo Néstor Mermejo con la comiseta número 10 se ingresa con la 9 José Mesa así que bueno parte de las modificaciones del equipo blanco y rojo con vivos negros y ahora 24 de este segundo tiempo sale desde el fondo Barinas TV la tiene Aranda de Ponte para arriba la tira buscando en el ataque a Solano también Mesa el recién ingresado recupera Giannis por agroesteros más Giannis en el forzo de Geo con Solano también entraba Gámez el camiseta 6 el pase al medio busca Gámez no puede saca Ojeda le queda ahora al jugador Santiago el lateral izquierdo mete la pierna Giannis se le va a largar la pelota el 17 habrá reposición manual para Barinas TV taller Maracay Barinas lo mejor en la tonería y pintura de vehículos en Barinas y patrocinador oficial de Proceres Fútbol Club bastante disputado el partido en este tramo señala la falta malla favorable a Barinas TV que manda a sus hombres Santos al área a buscar en el vuelo aéreo se mete por allá en el número 6 Gámez también va Figueroa al 5 mientras que para ejecutar el tiro libre está Solano el número 11 el centro de Solano al segundo palo el cabezazo defensivo se ha encimado el equipo de Barinas TV en busca del empate para el contragolpe está en el en la búsqueda del 2 a 0 el equipo de Resteros Corrales pegó desde fuera del área desviado el remate del camiseta 3 y vio como pasaba su compañero Llanes pero por la superficie por las condiciones de la cancha estos remates suelen ser peligrosos pero lamentablemente para Corrales se va alejado del arco que defiende Carlos Flores protagonista más allá del gol ¿no? si, si probablemente Flores de buen partido cabeceaba el camiseta número 18 en filas de Barinas TV Domínguez el partido también ha cambiado valga la redundancia con los cambios prácticamente ya más de la mitad de los que empezaron ya no están este es Llanes uno de los que ingresó en este segundo tiempo presiona Solano entró bastante atrevido punzante por la banda izquierda acá logra ganar este lateral que era efectivo Santiago el zurdo no pudo Solano busca Figueroa el balón que va a los previos del portero Flores adelantado sus líneas Barinas TV lo tiene que buscar hasta con cinco jugadores en el ataque con Mesa también que acaba de ingresar el balón largo busca Montilla el 22 no puede y será córner en definitiva tiro de esquina para Barinas TV revulsivo allí Montilla camiseta número 22 rápido escurridísimo atención está en el área James el 6 también Mesa el 9 Solano el 11 se suma aranda el central y también Figueroa el centro cabezazo que pasó desviado parece que le impactó ya bajando y es por ello que el esférico salió alto por encima de la meta que defiende Navas para el restero parece que fue Aguilera el 17 el zaguero central globito allí por encima del horizontal que defiende Navas interesante las emociones del vacacional por Barinas TV y el pareciera pareciera Carlos que si no cae el empate cae el 2 a 0 28 minutos recuerden se juegan 40 y cuando hablamos de Barinas TV no puede perder la compostura si tiene que buscar el partido pero tiene que dejar un buen bloque bajo seguro el cabezazo era de Figueroa busca por allá también Montilla que habrá lateral saque de banda para Agroesteros Textiles Monaco fábrica de todo tipo de uniformes 0412 337 7329 en definitiva será tiro libre tiro libre hubo falta en la jugada es lo que dictaminó Maya hace o se demora evidentemente el equipo Agroesteros aunque no tanto persiste aquí la presión entre dos jugadores lo doblan en la marca el hombre de Agroesteros y será lateral favorable para Barinas TV usted es partidario que más allá de la calidad técnica más allá de lo funcional hay partidos que se empatan y se ganan con espíritu competitivo lo digo por la garra que ha tenido con las modificaciones Barinas TV que ha cambiado un poco el frente de ataque si sobre todo en este nivel cuenta mucho la intensidad quien corra más quien pueda mantener el físico a tope o al menos cercano a ello porque recordemos que pese a ser primera evidentemente hay jugadores que no están en una condición atlética óptima si las condiciones físicas en esta superficie es letal Yanis en el pie a pie contra Solano sacó Yanis cortó Aranda busca el número 4 Nieves será Nieves el 14 definitivo habrá balón para Agroesteros ya entrando en el tramo decisivo del compromiso con la ventaja favorable Agroesteros un gol tercero sobre Balinas TV Movido Balinas en el CC Dorado planta baja y a 200 metros del estadio Agustito Barra la Carolina por la compra de un equipo con su respectiva línea usted va a estar participando por un remy solamente en Movido Balinas se perdió el balón y ahora sí Yanis para la reanudación el centro al área busca Corrales la ganó en la 16 con 50 Corrales habilitó atrás el remate que se desvió en un contrario persiste allí la angustia Ojeda le pegó el remate ahora al arco sacó un defensor en Aranda el que desviaba la pelota en trayectoria a gol busca el segundo incesantemente ahora Agroesteros con Yanis por la derecha ahora lateral pasa el peligro sobre el área de Barinas TV recupera Agroesteros por allá Govitía falta sentencia María así lo tomaban lo sujetaban al atacante de Agroesteros me parece que el jugador capiceta número 11 Villamizar Espigado gana una falta importantísima para oxigenar un poco el partido y de cambio el balón allí Sebastián Ojeda Sebastián Ojeda que también ha estado en categorías o estuvo en categorías inferiores del Zamora sí, sí jugadores que tuvieron su para decirlo en otras palabras han jugado fútbol siempre más allá de no estar en categoría profesional y tiene buena pegada y es por ello que es el capitán Ojeda el que se para frente al balón también está el camiseta 9 Govitía a pegarle Ojeda valora el travesaño al larguero que queda vibrando luego de ese remate que estrelló Ojeda en el larguero era el segundo no ha llegado Flores se salva y tiene una vida más el equipo Barinas TV todavía está temblando el horizontal que remate con prestancia el toque sutil iba a ser un golazo y se lo dije le pega bien a la pelota uno de los jugadores más técnicos de la cancha junto a Corrales todavía queda partido para Barinas TV hay una falta allí que comete el jugador camiseta número 9 Goitía Goitía de Agroesteros y más allá de eso creo que en ocasiones Barinas TV supo mantener a raya más allá del gol a Agroesteros sí para hacer también el primer partido ya Agroesteros con 90 minutos en las piernas es otra cosa ¿no? la que hacía Mesa para tratar de habilitar a uno de sus compañeros ahí en el área y está vivo Barinas TV luego de esa jugada acá levanta la bandera el primer asistente para señalar el fuera de juego de Goitía el número 9 que quedó allí en el frente de ataque junto a Corrales habrá tiro libre indirecto para Barinas TV va a hacer el propio cancerbero Flores para que vayan sus compañeros a buscar en el área ya estamos en el terreno de lo impensado acá en la Palacio y como ha sido el partido realmente pues un empate para Barinas TV sería bastante provechoso el tiro libre cobró Flores en el área para rechazar ese balón un hombre agroesteros el esférico queda en la torre de iluminación y se va afuera a hablar lateral en zona de ataque para Barinas TV lo cierto de todo es que hoy Barinas TV Fútbol Club está haciendo historia debutando en el torneo más tradicional importante del fútbol barinés y nada más y nada menos que frente a agroesteros jugadores ya de experiencia que saben insisto ganar este campeonato y que le ha hecho frente más allá de las fortalezas o debilidades que ha tenido si, si el debut siempre dicen sobre todo también en grandes competiciones que es el partido más difícil y este 1-0 es un resultado evidentemente negativo porque nadie quiere empezar perdiendo pero sobre esto se puede mejorar indudablemente para próximas presentaciones en este vacacional y de cara a futuras participaciones el balón en el área no deja de buscarlo eso sigue el equipo de la televisora regional acá no pudo controlar Figueroa y habrá lateral en favor de agroesteros multiservicios los áreas el amigo del camionero caja motor accesorios para Chevrolet Ford urbanización Andrés Bello sector José Gregorio Hernández Calle Home Bolívar 0-4-14 0-5-4 38-19 ataca agroesteros va Corrales aguanta el esférico descarga por la derecha se suma Llanes se sale a marcar Solano el centro el segundo a palo esperaba Goitia echazó a media zaranda le quedó al portero Flores que toma control de la situación en la 16 con 50 con todo la va a meter arriba Flores buscando a mesa el cabezazo defensivo busca entre dos mesas rechaza la defensa de agroesteros y camizar es el que tiene la pelota la pisa en la línea medular definitiva habrá lateral para agroesteros por la izquierda Café Magnolia calle Sedeño diagonal a la plaza de los bomberos venta de café molido y en grano al mayor y detal directamente desde Bocono Estado Trujillo ahora será para Barinas TV la ejecución del saque de banda va por allá Montilla a pedir el balón está el número 14 del cuadro de Barinas TV Moreno Moreno sí señor el número 14 levanta nuevamente el banderín el segundo asistente para señalizar el lateral como puede como puede resuelve la defensa de agroesteros y en este tramo final 36 minutos en la etapa complementaria gana agroesteros 1-0 Barinas TV a falta de 4 minutos tiene acorralado Barinas TV agroesteros pero va a tener que mejorar mucho para lo que va a ser la segunda jornada y finalizar sobre todo la deuda de Barinas TV hoy concepto importante no futbolístico Ricardo que quizás por allí la gran atapada de Carlos Flores no lo acompañó la defensa y obviamente este jugador Luis Castillo camiseta número 23 fue que abría el marcador Cantrola Flores el portero el saque al medio cortado un hombre agroesteros le queda a Figueroa devuelve con todo arriba Solano Villamizar mete la pierna por allá también llega para cortar el camiseta 5 Figueroa de Barinas TV termina cometiendo la infracción que sanciona Maya que ordena que se a ver que se devuelva si señor se ve ejecutarse el tiro libre en la posición indicada taller marca de Barinas lo mejor en la tonería y pintura de vehículos en Barinas patrocinador oficial de Proceres Fútbol Club era buscar la pelota el atacante de Agroesteros Villamizar atrás ahora trata de esconderle el balón a Agroesteros a Barinas TV este es el camiseta número 4 Castellano uno de los de buen rendimiento en este equipo recupera Barinas TV Moreno por la derecha se va Moreno al ataque quiere ingresar al área Moreno para tirar al centro atrás para Mesa no llegaba Mesa se le va larga la pelota Agames se equivoca en el fondo Aguilera recupera Corrales este era Goitia el que descargaba atrás Goitia Villamizar en el medio tiene Agroesteros era García el que la tenía el número 10 Castellano ahora en el control del balón lo persigue por allá Agames también presiona Mesa y termina perdiéndose el balón al costado habrá lateral para Barinas TV 39 minutos tiene que apurarse el equipo de la televisora regional si quiere al menos empatar y llevarse un punto de este su debut en el vacacional 4-2 el bloqueo de Barinas TV y ataca hasta con 3 jugadores ataca Villamizar se desentendía Goitia aparentemente presumiendo que estaba fuera de juego por el otro lado Corrales con el centro está Goitia para el segundo se acomoda Goitia le pegó se desvió en un defensor y se fue al córner tiro de esquina para Agroesteros le ha dado claridad absoluta le ha dado más tranquilidad Sebastián Ojera que era el que tenía más responsabilidad en la primera parte hablo de Ronaldo Corrales el centro allí Goitia al remate de pierna izquierda pegaba en humanidad de un jugador de Barinas TV el centro cabezazo defensivo la envió afuera Santiago y ahora córner para Agroesteros y esto es lo que más le conviene al equipo Agroesteros tiene que ir a buscar el balón precisamente para evitar la pérdida deliberada de tiempo un jugador de Barinas TV que es el que tiene la necesidad para que se pierda o que no se pierda tanto tiempo el centro desviaba un defensor el cabezazo en definitiva me parece era del castellano se lamenta porque pasó cerca tendrá la última del partido el equipo de Barinas TV ya prácticamente sobre el tiempo cumplido en este segundo tiempo agonizando muchas cosas que hay que corregir cosas por resaltar lo terminó lo terminó Maya ha finalizado el partido acá en la Palacio Pajardo victoria de Agroesteros un gol por cero sobre Barinas TV se impuso el cuadro verde al equipo de la televisora regional con el gol de Luis Castillo ya en el segundo tiempo así empieza el vacacional entonces para Barinas TV segunda victoria para Agroesteros en este grupo que poco a poco va si se quieren encaminando su clasificación a la siguiente ronda prácticamente clasificado Agroesteros con 6 puntos su segunda jornada el primer compromiso se lo ganó a Carlos Raúl Villanueva por la mínima también como Barinas TV que tiene que resaltar muchas cosas seguir trabajando en un futuro estoy más que seguro que va a ser un equipo más competitivo que el de hoy pero hay muchas cosas positivas que mostró el equipo de Barinas TV que bueno tendrá que mejorar seguir trabajando hay una condición importante que es la parte física que también en estas condiciones de la cancha por la superficie usted lo decía Ricardo que hay que estar en óptimas condiciones físicamente un placer como siempre Ricardo nos volveremos a reencontrar en una próxima oportunidad así es la información de Barinas TV tengan todos una feliz noche de Barinas TV Gracias.